Tengo en la línea telefónica a Jacqueline Peshard, quien será la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Ayer les dimos a conocer oportunamente la elección de los cinco integrantes de este Comité Ciudadano. Y vamos ahora a platicar con ella. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, pues... Buenas tardes por estar con tu audiencia. Gracias por estar con nosotros. Un justo reconocimiento, lo digo yo y lo dice mucha gente, a tu trayectoria en organizaciones civiles, en instituciones autónomas. Estuviste en el Instituto Federal Electoral, fuiste presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahora viene esta nueva responsabilidad. ¿Cómo te sientes, Jacqueline? Bueno, pues me siento muy entusiasmada de este proceso que fue un proceso realmente liderado por organizaciones de la sociedad civil y en un esquema en donde la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción es una novedad, es una innovación organizacional. Porque no solamente vamos a estar acompañando o haciendo sugerencias de cómo avance el sistema, sino que vamos a participar de manera clara, estructurada, dentro del propio sistema y pues haciendo posible que la voz de la sociedad civil esté permanentemente ahí. Y que las instituciones que tienen las facultades para el control interno y externo del ejercicio de los recursos hagan su trabajo como debe de ser. Eso es la parte que le toca a este Comité de Participación Ciudadana. ¿Tú crees que, bueno, sin duda va a haber grandes expectativas del trabajo de ustedes, pero de repente a lo mejor puede pensarse que ustedes los del Comité de Participación Ciudadana van a ser los encargados de señalar a los corruptos? Y a lo mejor habría que hacer precisiones exactamente sobre la naturaleza del trabajo que van a llevar a cabo. Exacto, exacto. Sí, no, nosotros no vamos a perseguir ni nosotros vamos a ser los que sancionemos. Nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, algo así como ser los catalizadores de las facultades que tienen tanto el fiscal anticorrupción como el Tribunal de Justicia Administrativa, como la Secretaría de Función Pública en todo lo que es el control interno de las distintas dependencias públicas. Entonces, realmente nosotros no ni perseguimos, sino lo que hacemos es ayudar a elaborar políticas públicas para asegurar que no solamente se combata la corrupción, sino haya elementos de prevención de la corrupción que se vayan estructurando de manera muy clara dentro de las distintas quehaceres, digamos, de la función pública. ¿Serán también una especie de instancia de control de la Fiscalía y del Tribunal? Bueno, no, no, de control no, la verdad, nosotros vamos a hacer un, no, pues el control lo tienen ellos. Sí. Nosotros lo que vamos a hacer es vigilar que tengan buenos, digamos, buenos procedimientos para que ese control sea un control más eficaz, para que sea más puntual. Sí, lo que nosotros vamos a aportar es desde conocimiento, digamos, técnico, hasta también, pues, elementos de vigilancia permanente, estructurados, ¿no? No, 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 no aislados o a ver si nos abren un espacio para vigilar. Es decir, la vigilancia está estructurada, la vigilancia de la sociedad civil está estructurada en el propio sistema. ¿Se pronunciarán expost sobre algunas decisiones que tomen las instancias de este sistema? Por supuesto, una de las atribuciones que tiene este Comité de Participación Ciudadana es hacer recomendaciones, es llamar y hacer visible lo que está sucediendo para que entonces, si podamos como impulsar, incentivar, ¿no?, que actúen las áreas que son competentes en esos temas. Por ejemplo, si un ciudadano, ya que esté funcionando, porque hay que decir que todavía no está elegido el fiscal ni los magistrados, ¿no? No, y falta, digamos, la estructura operativa que se llama así del sistema, que se llama la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva. Que es lo único que es de nueva creación, ¿no?, y lo único que tendrá es un cierto aparato. La idea es no hacer ningún otro aparato burocrático adicional, ¿no? Sí, pero si un ciudadano, por ejemplo, tiene alguna... Denuncia. Denuncia, ¿puede canalizarla a través de ustedes? Bueno, no a través de nosotros, pero sí a través de la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Secretaría Ejecutiva, que es la que tiene la parte técnica operativa, ¿no? Ya, y a lo mejor alguna denuncia ciudadana le podrán a ustedes dar seguimiento. Claro, por supuesto. Lo que tenemos es que asegurar que haya los cauces necesarios para que la ciudadanía se sienta con esta posibilidad de manera muy ágil presentar estas denuncias. Porque, bueno, pues sabemos que hay... Pues ha habido muchas instancias para hacer denuncias, pero después pues no hay la manera de procesarlas de manera ágil y eficiente, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a vigilar que haya. ¿Cómo sientes? ¿Cómo sientes? Sí. No, dime, dime, perdóname. Uno de los grandes, digamos, funciones que va a desempeñar el comité es garantizar que sea un canal para que la sociedad civil pueda actuar. Ese es el tercer elemento que canalice esto. Bueno, justamente creo que la creación de este sistema, el nombramiento del comité habla de una sociedad civil activa en este tema, ¿no te parece? Así es, así es, digamos, pues todo el proceso de conformación tanto normativa, constitucional del sistema y la incidencia clara, fíjate, el hecho de que el nombramiento nuestro no dependiera de un órgano público, sino de este grupo de selección ciudadano, pues habla de que no solamente de que están activos, sino de que saben cómo activarse, ¿no? Y por dónde entrar sin pretender que la sociedad civil se arrogue funciones que son funciones de órganos públicos, ¿no? Tú ya tienes experiencia en dos instituciones que, digamos, se enriquecieron con la participación de la sociedad civil. ¿Cuáles dirías que son, pues, las ventajas, pero también los tropiezos o los obstáculos que este tipo de esfuerzos encuentran? Bueno, este es un esfuerzo muy importante, que lo que tenemos nosotros son, por ejemplo, consejos consultivos, organismos que se crean como para acompañar a las distintas dependencias, pero que no tienen un compromiso para ver cómo operan las dependencias. Las personas hacen sugerencias, dan seguimiento, pero no tienen una incidencia tan clara y tan estructurada como la tiene este Comité de Participación Ciudadana. Esa es la gran novedad, ¿no? Es decir, es sí darle una facultad para incidir y para darle una vigilancia mucho más estrecha, ¿no? La gente puede... Para identificar responsables, ¿no? Identificar responsables. Nunca sabemos quiénes son responsables de los distintos actos de corrupción, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, este Comité de Participación Ciudadana va a ayudar a hacer mecanismos de medición, una plataforma informática para que efectivamente se conozca todo, ¿no? Hablamos mucho de transparencia, tenemos 12 años de leyes de transparencia muy buenas, pero pues nos sigue faltando una... De veras que se transparente todo lo que hacen de manera muy puntual los distintos organismos públicos. ¿Vamos por buen camino en el combate de la corrupción en México? Bueno, a ver. Pues yo creo que no vamos por buen camino. No vamos por buen camino que se ha necesitado esta estructura, que es una estructura muy compleja, que tiene pues muy distintos, digamos, áreas, vertientes, ¿no? El sistema nacional de fiscalización, el sistema nacional de anticorrupción, cómo se enlazan y luego cómo se enlazan con los estados, ¿no? Que siempre el problema de la corrupción es como que se potencia respecto de lo nacional. Entonces, pues sí, es un esquema muy complicado que hay que ver de qué manera se va haciendo la operación del mismo. Pero quizá algunas personas que nos estén escuchando nos digan, muy bien, ya hay un comité ciudadano del Sistema Nacional de Corrupción, ¿esto va a significar un impulso a la investigación sobre actos de corrupción, al castigo, a la transparencia? ¿Tú qué dirías? Sí, es eso justo. Lo que se trata es que sea un impulso articulado dentro de la propia estructura del Sistema Nacional Anticorrupción para que se haga no solo la investigación, detectar la corrupción. La corrupción tiene muchas maneras de ocultarse, ¿no? Entonces, de detectarla, de investigarla con precisión para no andar sacando chivos expiatorios, sino que efectivamente se combata a los responsables de la corrupción, que se pueda medir con claridad los... Pues tú sabes que la corrupción tiene efectos económicos y financieros enormes. Bueno, pues todo eso hay que... pues hay que irlo potenciando a través de esta participación de la sociedad civil. Y se va sofisticando, como tú dices, ¿no? Porque ya no es el funcionario que mete la mano en el cajón de la nómina, sino ahora son empresas fachada y toda una estructura financiera, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y una cosa importante es que, si bien está centrado sobre los funcionarios y los servidores públicos, el tema de la prevención y la investigación, pues también hay actores privados que se involucran con la corrupción y estos ya están metidos dentro de este sistema, ¿no? Para que esa responsabilidad sea de todos aquellos que participan en actos de corrupción. Pues, Jacqueline Peshart, te deseamos mucho éxito en esta nueva labor. Creo que hay una gran expectativa en el país de ir erradicando este fenómeno y, pues, todo el éxito es lo que te deseamos de nuestra parte y ojalá podamos estar en comunicación en los siguientes meses. Claro que sí, vamos a necesitar mucho del apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Aquí estaremos, Jacqueline. Muchas gracias. Es Jacqueline Peshart, quien será la primera presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.